Con la finalidad de rescatar los orígenes de la cocina tabasqueña, Nelly Córdoba decidió abrir Cocina Chontal, un lugar gastronómico donde pretende que los comensales se transporten 70 años atrás. En Cocina Chontal elaboramos platillos estrictamente tradicionales y cocinamos platillos que son platillos como de celebración o de fiesta en las familias de Tabasco. Luego de abandonar su profesión como abogada, Nelly abrió Cocina Chontal en una residencia que cuenta con dos hectáreas de árboles frutales. Entre los platillos que ofrece están la tortilla tradicional, cocido de pavo criollo, picadillo horneado tradicional y guisos con peje lagarto, entre otros. Pero yo quería cocinar de una manera diferente y esa manera diferente de cocinar a regresar, a cocinar como originalmente se cocinaba y era en la línea. Un cocinero nace en el momento y no tiene edad además, pero un cocinero para mí, un cocinero nace y se perfecciona quizás con técnicas y eso o con la experiencia y con los años. Con información e imágenes de Armando Péreda, enviado Notimex. Notimex.